hay alimentos que a las personas les causa mucho pavor consumirlos y esto es porque pueden contraer agentes infecciosos, uno de esos es el huevo, en parte muchos son un gran mito, ya que el huevo en su interior, es decir la yema y la clara en muchas ocasiones es inocua y gran parte de las bacterias que pueden transmitir se encuentran en el cascarón, donde para prevenir una infección simplemente se debe de lavar como cualquier fruta o verdura, para que cuando los preparemos en dado caso de que parte del cascarón toque la comida, este se encuentre limpio y no contamine nuestros alimentos, pero existe otra enfermedad que es muy conocida y se piensa que solo el huevo puede transmitirla, la cual no es así, esa es la salmonellosis. esta enfermedad es causada por una bacteria la cual pertenece a la orden de las enterobacterias, donde forma su propio género, con 2 especies y 6 subespecies y más de 2.500 serotipos diferentes, donde cada país tiene sus propios bacterias móviles por sus flagelos, solo un serotipo forma esporas, la tipi, no forma una cápsula para su protección, con forma cilíndrica de 2 a 5 micrómetros de largo y 0.5 a 1.2 de ancho, producen endotoxinas, anaerobias facultativas, es decir normalmente requieren de una ausencia de oxígeno para su funcionalidad normal, pero se pueden adaptar si lo presentan. este agente patógeno es una de las más distribuidas en el mundo, cada país tiene su o sus serotipos, llegando a estar centrada principalmente en mantos acuíferos, condecorándolo una enfermedad hídrica, pero en algunas regiones está controlada hasta el punto de su erradicación, donde los brotes de esta ocurren de manera esporádica, que son controladas rápidamente con un tratamiento y una rápida identificación de donde se originó. es una bacteria que puede afectar a todos los animales homotermos, es decir a todos los mamíferos y aves, sobre todo en animales estabulados, como cerdos y gallinas, en donde genera una presentación con sus signos en la mayoría de los casos, pero también se puede encontrar en reptiles, tanto en su exterior como en sus heces, pero solo algunos serotipos los afectan, mientras que los demás son parte de su flora bacteriana, esto hace que sea común que las personas que tengan reptiles como mascotas, sobre todo tortugas acuáticas, estén altamente expuestos a ella, ya que al agarrarlas sus escamas como el agua donde habitan, que es el lugar donde realizan sus necesidades con frecuencia, ya que si uno no se lava bien las manos, después de manipularlas o limpiarlas, es con frecuencia una fuente de infección. su transmisión principal es a partir de alimento o agua contaminada por heces de los animales enfermos, que al ingerirlos estos llegan al tracto digestivo donde será su principal lugar donde encuentren un adecuado entorno, por lo que la vía oral es la que más afecta a todos los animales, incluyendo al hombre. la segunda es por el hacinamiento, donde los animales están muy juntos y poca ventilación, donde se tienden a contaminar gran parte del suelo y las instalaciones como bebederos y comederos. y también hay una forma por vectores y otros animales, que la pueden tener en su cuerpo y al tener contacto con los alimentos, estos dejan pequeños grupos que son ingeridos. otra forma pero es con más frecuencia en las aves, es que las madres al padecer esta enfermedad es común que la bacteria se instale en los ovarios de ellas, ya que el sistema digestivo, urinario y reproductivo tienen comunicación y desembocan en la cloaca y la bacteria presenta una predilección a estas gónadas y al ocurrir la ovulación esta bacteria se introduzca en la yema y en la clara. gran parte de los pollitos en desarrollo mueren antes de nacer y los que lo logran difundirán la infección, presentando una alta probabilidad de morir y si no lo hacen no se desarrollarán adecuadamente, por lo que el anterior dicho es una de las razones por las que el huevo es tan temido por las personas, ya que aun lavándolo, aun pueden contraer esta enfermedad. para su prevención es indispensable que se cocine a la perfección para su consumo y evitar consumirlo crudo o medio cocido, ya si es necesario hacerlo, se debe de comprar productos donde sus granjas se lleven buenas prácticas de manejo y lavar bien el cascarón, ya que puede venir también contaminado cuando lo expulsan por la cloaca. su morbilidad es variable, en condiciones con protocolos higiénicos y de bioseguridad es muy baja casi llegando a 0%, ya si sus variables son bajas, esto puede aumentar a un 50% en animales adultos, ya que en ocasiones el individuo combate la infección con su sistema inmunológico o si ya cruzaron por la enfermedad presentarán una memoria inmunológica contra esta, este porcentaje puede variar dependiendo también el serotipo, ya que hay algunos que son más patógenos que otros, como también se afecta a individuos jóvenes, donde este porcentaje aumentará aún más. presenta una incubación de 4 o 5 días, hablando de una forma general, llegando a tener una presentación aguda y crónica, la primera se caracteriza por fiebre, diarrea profusa con heces acuosas, tenesmo, postración, dolor abdominal y en algunos casos vómito, esto ocasiona una deshidratación y una anemia, lo que hace que se bajen de peso rápidamente, por lo que la diarrea y una caquexia que ocurre en pocos días, son los signos que pueden hacer sospechar de ella, mientras que su forma crónica, los signos son menos severos y la mayoría sobrevive, pero es la más peligrosa, ya que estos pueden parecer sanos y difunden la enfermedad. su mortalidad es baja en los animales adultos, llegando a un 9 a 10% de los enfermos, pero también tiene una mayor probabilidad de transmitirla a los demás, mientras que los jóvenes, como es lógico, su mortalidad aumenta a niveles de 60 a 80% dependiendo el caso. sus problemas son que es una zoonosis, que se puede transmitir de forma digestiva por diferentes alimentos y agua que consumamos. en granjas es una fuente de infección importante, los animales tienden a enflacar, a perder peso y los animales gestantes pueden perder su producto, mientras que las vacas lecheras dejarán de producir leche a niveles óptimos y las gallinas ocurrirá lo mismo pero en condiciones de puesta, lo que significa una pérdida económica y los animales sanos pero que la van a estar transmitiendo constantemente son muy comunes. su diagnóstico es importante, que se realiza cuando se sospecha la enfermedad, puede ser confundida con otras dolencias del sistema digestivo, por lo que es importante realizar un examen serológico con los serotipos específicos, por lo que es importante saber cuales son los que se presentan en la zona, cultivos bacteriológicos de diferentes orígenes, hallazgos en la necropsia de los animales que murieron y en donde puede ser decisivo, al presentar una hepatomegalia, esplendomegalia, una nefritis, congestionamiento sobre todo en el hígado, que también se puede ver una tonalidad verdosa, engrosamiento en algunas porciones de la pared intestinal y en algunos casos puntos blanquecinos, en el hígado, vaso, riñones, pulmones y corazón. su tratamiento es sencillo, ya que con gran parte de los antibióticos se dará la infección, aun cuando se esté tratando el origen es necesario darles medicamentos conforme los síntomas se presenten y recordando que si hay vómito, todo debe de ser administrado por vía subcutánea o muscular, recordando que hay cepas que tienden a ser más resistentes a algunos antibióticos, por lo que se debe de cambiar si la enfermedad no cede. para su prevención existe una vacuna que se debe de aplicar, pero solo es efectiva contra el serotipo en cuestión, por lo que los protocolos de higiene y bioseguridad son la mejor forma de combatirla, así como tener un adecuado manejo de las heces de los animales, previniendo que estas tengan contacto con el agua potable, separar a los animales enfermos y prevenir plagas para así controlar los brotes. para las personas ya se ha estado dando varias formas conforme el vídeo y hay que sumarle el cocinar sus alimentos, desinfectar frutas, verduras y el agua de consumo y evitar comer en lugares donde las condiciones higiénicas sean un mito para el cocinero. una enfermedad que puede hacer que vayas al baño tantas veces que se convertirá en tu segundo cuarto, muy contagiosa y en ciertos sectores muy peligrosa, eso es la salmonellosis. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta, si conoces a alguien que le pueda gustar compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte si te gustan los animales, si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo no dejes de hacerlo en la caja de comentarios, además si eres muy fan de este canal activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los vídeos. les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas, en facebook subo algunos vídeos y cosas interesantes por ese medio, en instagram publico fotos de cosas interesantes y en twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este vídeo. también cuento con una página de patreon, donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido, podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. para todas las personas que no entiendan el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los vídeos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. no dejes de pasar por mi canal citygamer, donde subo gameplays, personajes de comics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un vídeo. muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego.